Café Cantante Café Cantante Café Cantante La mejorana, la del bolero de granas, la del bolero de granas y el sombrero de la nieve. No tiene más que un querer, porque de raza gitana. No tiene más que un querer, porque de raza gitana. No tiene más que un querer, porque de raza gitana. La mejorana, la del bolero de granas y el sombrero de granas y el sombrero de granas y el sombrero de granas. La de granas y el sombrero de granas y el sombrero de granas y el sombrero de granas. No tiene más que un querer, porque de raza gitana. No tiene más que un querer, porque de raza gitana.